Bueno, pues volvemos a la vuelta de ese corte a Onda Cero Madrid, la 1 y 7, y estamos en directo a Onda Cero, Puerto Llano, y yo, tal y como les dije al comienzo de este magazine, contaríamos con la presencia del portavoz de Izquierda Unidad en Puerto Llano, de Jesús Manchón. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Blanca. Vamos a repasar ese pleno ordinario del mes de julio, ya saben que lo iremos haciendo con el resto de grupos municipales, hoy toca, por tanto, Izquierda Unida. Bueno, Jesús, lo estábamos comentando, fue un pleno bastante escueto y se aprobaron cosas casi todas por unanimidad, una de ellas la cuenta general del ejercicio del pasado año 2018. Sí, bueno, es un documento que tiene que venir todos los años por esta fecha, en este pleno, y es verdad que ha sido un pleno para lo que eran los plenos de la pasada legislatura bastante corto, creo que tampoco tenía unos temas de tal importancia como para alargarlo y eran temas donde se podía encontrar un consenso rápido. En el caso de la cuenta general, bueno, pues como pude decir, como expuse, es un documento contable, un documento extenso, donde vienen las cuentas del ayuntamiento, elaborado por el Servicio Técnico Municipal, que ha hecho un gran trabajo, la verdad, y que se mandó en su día, a principios de junio, al Ministerio de Hacienda y ha pasado el periodo de alegaciones sin que se haya hecho ninguna nota o se haya levantado algún punto en contra. Por lo tanto, se traía para la aprobación definitiva y es un documento contable que viene a traer o a presentar lo que es un documento más importante, que es el de los presupuestos, cómo se han ejecutado y cómo se han llevado a cabo. Otro de los puntos era esa modificación de crédito urgente, por la que el ayuntamiento tendrá que pagar 13.300 euros, si no me equivoco, si creo que esa es la cifra, pues por rehabilitar el muro de Isabel la Católica, todos los grupos coincidíais en que era importante salvaguardar la seguridad ciudadana. Sí, bueno, una semana antes vi a varios vecinos de la zona, del barrio, hay que decirle a la ciudadanía que este es un edificio, un antiguo colegio que está en desuso, que está cerrado, pero pues eso, debido al abandono, pues está cada vez en peor estado y debido al vandalismo también, un vandalismo que cada vez es más frecuente o que cada vez parece que la gente lo denuncia más en nuestra ciudad, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se soltaron al edificio y este muro, que es además un muro que separa el colegio de las viviendas colindantes, pues cedió. Cedió y pone en riesgo a los vecinos de estas viviendas, pero también pone en riesgo a las personas que invaden este espacio, pues que pueden sufrir un percance y pueden poner en riesgo su salud. Este claramente es un caso de la utilización del fondo de contingencia comunes, que es el fondo que se utiliza para imprevistos, cosas que no se llevaban en el presupuesto, que no se contaba con ello, pero que pueden surgir. Emergencias, urgencias, por lo tanto creo que es un gasto necesario, se va a rehabilitar el muro, se tiene que habilitar esa partida de 13.000 euros, poco más de 13.000 euros y bueno, al fin y al cabo, pues todos los grupos creo que con sentido común, pues votamos a favor de la utilización y de la reparación del muro. Otro puro trámite administrativo fue ese levantamiento de reparo por la empresa de comida a domicilio, fue uno de los puntos también, bueno, pasó un poquito de largo, pero ya te digo, fue un trámite administrativo. Bueno, este caso sí que necesita de un poco de crítica política, porque si es cierto que la mala práctica de la pasada legislatura, donde cumplían las concesiones y no se había efectuado, no se había realizado el pliego para sacar una nueva concesión, pues nos ha llevado a este caso y a casos que todavía siguen vigentes. Tenemos el caso del servicio de comida a domicilio, que cumplía en noviembre del año pasado, no se sacó el pliego, se tiene que seguir prestando un servicio que es básico y además es muy importante para parte de la ciudadanía, sobre todo gente mayor, gente dependiente que necesita que se le lleve la comida a su domicilio. Entonces esta empresa, que no quería seguir prestando servicio porque renunciaron, pero que tiene que seguir dándolo hasta que se hace la nueva licitación y llega una nueva empresa, lo ha estado prestando hasta el mes de abril. Por lo tanto, pues por un trabajo que se ha hecho es necesario que se le pague y es bueno que se levante este reparo en este caso. El que se hagan reparos por parte de la intervención, por el departamento de intervención, no es bueno porque está denunciando que hay mala praxis, que no se está haciendo bien el trabajo en el ayuntamiento. Pero bueno, el que se levante los reparos es necesario porque las empresas que prestan un servicio al ayuntamiento tienen que cobrar. Por lo tanto, como además dijimos, ahora que estamos en el gobierno municipal, tanto un gobierno de PSOE e Izquierda Unida, lo que nosotros vamos a trabajar es para que las concesiones que vayan a cumplir tengan ya su pliego realizado con antelación, estudiado, debatido con la oposición y que cuando cumpla, el día que cumpla la concesión que sea, la concesión X, tengamos ya una nueva empresa para licitarla, para cumplir o para prestar ese servicio al día siguiente. Todavía tenemos incluso casos, como te he dicho, ahí en el tintero y el más grave o el más flagrante en este caso es el de la zona azul y el parking. Cumplió en junio del año 2017. Estamos en julio, terminando julio de 2019. Por lo tanto, son situaciones que no se pueden dar en una ciudad como Puerto Llano ni en un ayuntamiento serio como es el de Puerto Llano. Y ya por último, otro de los temas así más destacados. Bueno, el ayuntamiento va a lanzar una consulta ciudadana para decir a los ciudadanos, también lo haremos aquí en Nimas Televisión, lo hemos estado diciendo antes, para preguntar a la gente si quiere que el santo voto sea festivo local. Se aprobaron dos festivos, el 8 de mayo y el 8 de septiembre por ese pleno. La postura de Izquierda Unida no era tanto posicionarse a favor o en contra de si quieren que sea festivo, sino más bien que se potencien otro tipo de actividades que no sean las meramente religiosas. Sí, yo tengo mi opinión. Tengo mi opinión como vecino y si quieres yo te doy mi opinión como vecino. Yo creo que como está ahora marcado, el segundo viernes de la Feria de Mayo y el Día de la Patrona, yo creo que son las fiestas ideales para la ciudad de Puerto Llano. ¿Por qué? Porque seguimos potenciando una Feria de Mayo que cada vez la gente también reclama que se den iniciativas o que se potencie, que no le perdamos la esencia que tiene. Ya no es la Feria del Ganado como fue en antaño cuando se inauguró, pero sí que no perdamos la Feria de Mayo que es la feria importante porque el resto son fiestas de la patrona, las de septiembre son fiestas, pero esto es la Feria de Mayo. Entonces es importante no perder ese viernes festivo porque creemos, o creo yo en este caso, estoy dando mi opinión como vecino de Puerto Llano. Creo que potenciar dos fiestas religiosas ya no estamos en una época en la que tengamos que llevarlo a cabo. Por otro lado, el santo voto, que por supuesto yo no voy a poner ninguna pega a esta festividad porque además participo de ella y me gusta desde niño, tanto cuando íbamos a recoger el bollo como cuando íbamos a recoger el guiso y ahora como concejal en la pasada legislatura y en estos años estoy participando de manera activa, pues creo que es una festividad que en el pueblo de Puerto Llano se vive con la suficiente importancia como para tener que hacer fiesta local. No ya que sí se pida que sea una fiesta de interés nacional, que eso yo estaría de acuerdo y me parecería una buena iniciativa que se dijo, se dijo. Entonces esa iniciativa a mí me parece perfecta y la apoyaría. Pero el que le hagamos fiesta local no creo que vaya a traer más afluencia, que vaya a dar más participación porque la gente de Puerto Llano lo tiene muy arraigado, las colas. Bueno, vosotros lo habéis visto, que todos los años participáis también, montáis allí un escenario, tenéis entrevistas en directo y veis como las colas son prácticamente, ocupan todo el paseo del bosque. Por lo tanto, yo creo que el hacer los fiestas local no va a hacer que venga más gente de otras poblaciones vecinas, como puede ser Almodóvar o Arga Masilla, pero existen otras alternativas. Yo creo que la consulta popular estoy totalmente de acuerdo. Me parece correcto que en estos temas, aunque tampoco es que la fiesta local sea el tema que más importa a Puerto Llano, pero sí nos puede servir como laboratorio para ir probando otras iniciativas y otras propuestas que tenga que decidir la ciudadanía o que pueda votar la ciudadanía. Yo, cuando se abre la posibilidad de que haya decisión popular, yo creo que es una buena idea y que es un ejercicio de democracia que no nos tiene que asustar. Por lo tanto, cada uno tiene su opinión. Nosotros dimos una opinión, no ya como Jesús Manchón en este caso, sino como el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el que decíamos que sí, adelante con esa votación, que las fechas nos obligaban a fijar ya estas dos fechas para el año 2020, pero que para el 2021 o siguientes años ya se podría decidir y sería la ciudadanía que lo decidiese. Yo creo que es un buen ejercicio y tanto uno como otro va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que no hay que asustarse y yo creo que va a servir para que en adelante tengamos iniciativas, quién sabe, pues a lo mejor presupuestos participativos que se tienen partidas, que se dé a elegir entre distintas partidas o distintos proyectos en los presupuestos. Pues oye, cuando se levante el plan de ajuste que habrá más comodidad y más facilidad para hacer ese tipo de referéndum o de consulta popular, pues yo creo que va a beneficiarnos a todos. Seguro que sí, a ver si la ciudadanía también tiene más peso en esas votaciones que luego hacéis en los plenos. Hacer ciudad al fin y al cabo. Pues Jesús, muchísimas gracias, yo creo que hemos repasado los puntos más destacados, nos veremos en la próxima porque habrá más plenos, seguro, claro. Perfecto, será un placer y gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias.